Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Hola patrón, escúchame Jakey. Usted se va a la casa del buitre y me lo trae porque tenemos que celebrar una fiesta bien berraca, berraca aquí en la tienda. Ya, 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 listo, listo. De una, de una. Escúchame, yo no quiero que te estés juntando con Jakey, te estoy hablando que sea la última vez. Ya sabes. No, 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 con Jakey no, Jakey no, Jakey no. Ya. Más de dale, te estoy hablando. Jakey no, Jakey no. Aló, buitre, dice el patrón que tengo que ir a su casa porque va a hacer una fiesta. Ya está bien hoy. Hoy, escucha, no cortaste hoy. Hoy, no cortaste hoy. ¿Qué se llamó? No fue equivocado. Acá no es, no es. Ah, ya, aquí vale. Aló Señor, le estoy diciendo que se ha equivocado Acá no oís Por favor, ya no llame, ya Uy, que soy yo Pecausa, no cortes Peor Te chupo el ojo Uy Uy Se equivocó No es acá, no es acá Se equivocó el número Mucho, cuidado que me estás diciendo la verdad Ya excede Aló, buitre Soy yo, Peca Si, si Si jefe, si Ya, dentro de media hora Ya, ya listo ¿Quién te llamó otra vez? Mi jefe Trabajo, trabajo Para ir a trabajar Ah, ya Me he llamado, si Ah, que bien Si es trabajo, muy bien Que te estén llamando Así para que empieces a trabajar Para que no estés ahí vagando Como Jake ¿Está bien? ¿Tú qué haces acá? No Yo Le estoy Llame, llame, llame Al buitre Porque tenemos que ir con el patrón A una fiesta A ver unas peladitas ¿Qué pasa? O ¡Ay, qué rico lo que me gusta! ¡Es el mío, Jackie! ¡Mamá, en mi huevo hay un pelo! ¡Es normal, hijo! ¡Te va a salir más! ¡Ah, ya! Mi huevo también tiene bastante pelo, mira. ¡Ah, y el mío también! Es que tu huevo es chiquito, Pepe, pues tiene un pelito. Con mi huevo es grande, tiene más pelo, Pepe. ¡Voy, sí, mamá, que en tu huevo hay bastante pelo! ¡Ya! ¡No, dile! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Y el que me enseñó su huevo! ¡Qué cosa que tenía bastante pelo! ¡¿Cómo?! ¡Sí, mamá, yo lo vi! ¡Ahora vas a ver! ¡Por eso no me gusta que vea alguien que le pasa! ¡Ahora vas a ver! ¡¿Qué le ha dicho al hijo?! ¡Mamá, yo le dije que mi huevo tiene pelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué le ha dicho al hijo! ¡Sí! 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 ¡Y acá está su huevo de Jakey! ¡Con pelo! ¡¿Eso era?! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Suscríbete!